El gran Vigari Entró al congelados Y todos creíamos que bueno Fue a llevar a Cariños que se fue volando Hoy de la casa Y todos dijimos bueno Vigari entra al congelados Pero Bueno otra vez lo mismo El congelados mejora No vamos a mentir, mejora Yo no se porque salen corriendo Como para el teléfono cuando suena la chicharra De la alarma Nada que ver la alarma con el teléfono Y mira Quedan demasiado bien Bauti y el chino son los que se mueven mucho Y alfa también Congelados Nadie se mueve Ves Los que más se mueven son el bauti y el chino Cuando suena la chicharra Obvio que no es para sanción eso Pero congelados es congelados Cuando suena está quieto Congelados Nadie se mueve Bueno ahí está Y ahí entra el Vigari Mal Que te rescató Vigari Menos mal cariño Ay ese Ari es terrible Mirá la cara de alfa ya Teniendo luego que padecer 5 minutos nomás ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que te largó y te mandó que te vino? Cata emocionada Esta parte me llamó la atención Dice que Cata se quiere mucho con Vigari afuera Gracias por recibirme A mí Que te mandó a muere No te rías que te van a retar Hola corazón de Ari No se rían Saluda el Vigari ¿Cómo andás? Las caras de alfa No, no, no Son espectaculares por 5 minutos solamente Ya saben cómo se puso después ¿No? Alfa Hola amor de Ari Mi casa Me muero Vengo Voy a verla No se rían No se rían Fue así Ay Dios Que perfumito Que lindo Viste que el Vigari es todo positivo El Vigari es todo positivo Todo el gente dice Que olor esta pieza Y el Vigari entra y dice Que perfumito Que lindo Ay Dios Ay Dios Oran hermano Encima me pusieron esta música Que belleza Que mal Me voy a relajar Menta eh Que belleza chicos Feliz De la vida del Vigari que estaba ahí Mirá Esta 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 es espectacular Esta imagen Vigari de un lado Alfa del otro Vigari contento Alfa enojadísimo Y eso que Todavía no sabía Que se quedaba Todo el fin De largo También Se fue corriendo Se fue corriendo Ari Todos nos creíamos Que se iba Y no volvía más Las caras de todos Mirá Mirá Cata Completamente Emocionada Ah y los chicos Escucharon esta música También que estamos Escuchando Nosotros Congelados Mirálo A Alfa Obvio Y a Cata También Se acerca Flor Después se acerca Paloma Consolar Ahí a Cata Virginia También muy emocionada Yo miraba El parrandito Permanente No lo quería ver Ni ver Al Vigari Bueno Gente emocionada De todo Te ama Te requiere mal Te ama Te requiere mal Le dijo Flor A Cata Respecto al Vigari Este Si se ve que se quieren mucho Se ve que se quieren mucho Evidentemente ¿Vamos a ver el ingreso Del Vig? Vamos a ver el ingreso Del Vigari A la casa Para la No, no, no En serio La reacción de Alfa Yo pensé que se iba a enojar Porque le sacaban protagonismo Porque entró El que menos quería él Pero yo nunca pensé Que el tipo iba a encarar Con irse de la casa Yo me voy Yo me voy Yo me voy Y se sentía De parte de Alfa Cuando lo vio Ingresar A Ariel A ver Lo repasamos en Playtime Show Y ya vamos con repercusiones De lo que está ocurriendo ahora En la casa Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Se dio cuenta Joel Siempre se da cuenta Joel Con el tema vuelve Esto fue cine Esto fue cine Dale campeón Todos cantando Abrazado Con el Vigari Perdón Lo tengo que ir pausando el video Porque no salto Copy en este Por las dudas Pero tened cuidado Si no estamos 7 días Sin hacer videos Después Me voy Me voy Me voy Decía Alfa Bueno Traigan comida para mí Viejo Traigan comida Bueno Ese comentario Que hace Furia Ahí estaba dando vuelta En Twitter También Como un comentario Desafortunado No sé si es así o no Ya les voy a mostrar Yo lo que opinaban Los usuarios en Twitter Sobre ese comentario No sé qué dice ahí A ver Ese comentario Que molestó Muchos usuarios De la red social X Mauro dice Que no había visto No sé si no había visto La edición pasada O qué ocurrió Claro Porque le dicen Alfa Pará Bancatela Se aguantaba No no Yo me voy Me voy Y me voy Decía Mira el Big Ari Encima Son el Gin y el Jan El Big Ari De toda alegría Y Alfa Con esa cara Que tenía El muchacho Me lo pones nervioso Me lo pones nervioso Y se lo señala Alfa Que ni lo saludó A Ariel Las caras Increíble Mira Cata Cómo se le pegó Al lado al Big Ari No tengo ganas De disfrutar con vos Mira Cata Cómo celebra Que Alfa Dice que se va Cata diciendo Bueno dale Te vas Te vas Le decía Me voy al confesionario Me voy Decía Alfa Se iba Se iba Parecía que se iba Bancarme a Cata Y a este A Cata Y a esta Bancarme a Cata Y a este Bueno Cata ya sabía Que la tenía que bancar Porque estaba en la casa No 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 tengo No nene Yo soy tu bambito ¿Te quieres? ¿Te quieres? ¿Te quieres? ¿Te quieres? ¿Te quieres? ¿Ya saben de las cosas? ¿Eh? ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿Podré entrar? ¿Me quedo? ¿El dorado? ¿El dorado? ¿No es como ha sentido Bueno? Ahí veíamos Este El ingreso Uuuh Sí, es como que Es el afuero No, estamos En pelotas Sí, obvio Y disfrútense Con respeto Ya estamos Ah, tuvo un cruce Con furia Ya el vigari Mirá No sé por qué Me señalás a mí Disfrútense Con respeto No sé por qué Me señalás a mí Le dice furia Mirá la cara De Darío allá atrás No te lo dije Así que Que se la banquen Que se la banquen Le dice furia No te lo dije Así le dice el vigari Así que Lo importante En serio Es que lo importante Cosa discutir Furia que se fue Para afuera Tire un poquito así Mirándose a los ojos Y se resuelve todo Ya está Vamos, ¿eh? Vamos, toma el café ¿Qué iban a hacer ustedes, boludo? El café Además el liderazgo Pará Le daste la cena No, ya mañana Ya lo ganaste ¿A qué hora? Los chicos que tienen que cenar todavía Después de comer, ojalá Después de comer Ah, después de comer Se explica Pero se discutió En algunas cosas ¿Cómo fue el tema de la compra? ¿Cómo fue el tema de la compra? Bueno, el vigari que saca tema de charla ¿Cómo fue el tema de la compra? Que recordemos cambió esta semana A ver cómo se prepara el vigari ¿Se acuerdan? Talco llegó Este, este dentífrico es del bueno Ah, llegó de dentífrico Todo Y polo La gorda trae todo Con las huevos Con la tía Este, igual mi Este Y dos dentífricos Y ya está Todo Es la misma que la de yo Con la misma que ya va a bailar Bueno, en la pieza Bigari con Paloma Flor Chino Nico Y Cata Y afuera Alfa sigue sentado ahí Hablando con Vircuiña ahora Alfa que se agarra la cabeza Mira Mira esa posición de Alfa El tipo se agarra la cabeza Como diciendo Que mal que la estoy pasando Mira esa posición Y ya está Y ya está